No importaba el reloj ni su tic-tac, reías y corrías en la arena. Qué lindas esas tardes en el mar, ¿te acuerdas, Nereida? Mil noches te soñaste en el altar, ¿y cómo le iba a fallar a mi reina? Te dije tú no dejes de soñar, ¿te acuerdas, Nereida? Pusimos una fecha y de repente llegó el día, por cierto andábamos a las carreras. Cuando cayó la noche se escuchó esa melodía, el himno de un guerrero y su guerrera. Rudeado de gente que nos quería, reímos y llorábamos de alegría. Yo sé muy bien que te acuerdas, Nereida. Tranquila, sé que Dios nos va a cuidar. No puedo ni hablar, ¿no? Hace aproximadamente unos 20 minutos, 11 de marzo del 2020, 10 de la noche, aproximadamente hora de Phoenix. No estoy queriendo hacer drama, es que no puedo hablar. Juan Carlos, esposo de Nereida, me... me habla para... sin encargarme una de las tareas más difíciles que... que alguien le puede encargar a otro ser humano. Y me dijo, no tengo cabeza. Yo sé que tú no bajarás a la guardia, ¿por qué eres? Mi gran día será... El favor de... decirle a toda la gente que... dejó de comprarse un refresco, de... de comprarse un lujo y... que pasó por las páginas de... de donación por todos estos meses. que muchas gracias. En Galleta del Cielo no... yo tengo un sueño para Galleta del Cielo y es que dejé de existir. y no porque nos metamos en problemas, sino porque... pusimos una fecha y de repente llegó el día... por cierto, andábamos a las carreras... cuando cayó la noche... no deberíamos estar ayudando a gente con dinero para pagar por su quimioterapia... por... por... sus tratamientos... no deberíamos estar... pidiendo dinero en las calles, haciendo eventos para... salvar a la gente. Les pido, por favor, que... en este momento respetemos... a... el dolor... de... la familia de Nereida. Luchó por mucho tiempo... te dije tú... te dije tú... dejes de... tenía una actitud muy grande... te acuerdas... Nereida... pusimos una fecha y... me siento... por cierto, andábamos a las... me siento honrado de... de haber... compartido... unos meses de mi vida... junto con personas como ellos... eh... en los últimos días de Nereida... eh... tuvo mucho dolor... no... podían controlar el dolor... en alguna ocasión le pregunté... y me dijo llorando que no aguantaba el dolor... hoy... descansando en paz está... arriba que la fe nunca se viera... a todas las personas y... y no digo miles... digo millones de personas... millones de personas... vieron la historia de Nereida... conocen la historia de Nereida... que duras pruebas... gracias... a nombre de toda la familia de Nereida... de su esposo Juan Carlos... de sus hijas... gracias... gracias por... cada centavo que les donaron... aún estando ellos en México... y nosotros desde Estados Unidos... a Tony... a Carmen... que son las personas en Estados Unidos que... fueron el canal para que... les pudieran llegar sus donativos... a cada uno de ustedes que llegaron a ordenar... una sola galleta... para apoyar a Nereida... no se los agradezco yo directamente... sino a la familia de Nereida... y luego se los agradezco después yo... en este momento pues les pido que... yo sé que muchos de ustedes tienen el contacto de Juan Carlos... yo sé que muchos de ustedes tienen el número de él... porque siempre lo dieron... vamos a darles un espacio... vamos a darles un momento... vamos a permitirles que... que estén tranquilos con... con Nereida... estamos en una situación... nosotros... por el lado de Brian... estamos en una situación muy difícil también... me tocó dar una noticia similar hace... cerca de un año... de hecho hace un año... con Elena y después con Gabi... y hoy me toca con Nereida... por cierto... andábamos a las carreras... cuando cayó la noche... escuchó esa melodía... dejamos en la descripción de este video... los links... las ligas... para que... continúen apoyando a la familia de Nereida... viene ahora los gastos fúnebres... despidamos a Nereida... como se lo merece... como una gran guerrera... que no sea el dinero... por el cual en esta familia se preocupe... recuerden que Juan Carlos... pues tiene distrofia muscular... está en una silla de ruedas... y era una de las batallas más grandes... que tiene una persona con cáncer... era una de las cosas que más le podían a Nereida... que... pues su esposo no puede caminar... y... y cómo dejar a sus dos nenas... a sus dos hijas... una de ellas pequeñita... estábamos esperando... esta noticia la recibí temprano... pero... pues yo no tenía la autorización para... para mencionarlo... y... y además que... queríamos... darle espacio a la familia... para que ellos... hablaran entre sí... y... sabemos que... oremos por Nereida... por su eterno descanso... fue una gran lucha... fue un gran ejemplo... siempre invitando a las mujeres... a que se revisen el pecho... que si les duele algo... que si sienten algo... vayan al doctor... ese es el gran legado... que Nereida les deja a ustedes... mujeres... revísense... vayan... chéquense... es el más bello regalo... que les puede dar Nereida... desde donde quiera que esté... oremos por ella... por toda su familia... y a ti que tienes cáncer... déjame te digo una cosa... el cáncer no significa muerte... en esta ocasión Nereida... descansando en paz está... sin embargo... fue una gran guerrera... el himno de un guerrero... y su guerrera... a ti que tienes cáncer... hay fe... hay esperanza... declaralo en ti como ella lo hacía... y así como ella buscó una alternativa... en Guadalajara... y... y siempre buscó... la posibilidad de vivir... hazlo así también... no te quedes con un... con lo que un oncólogo te dice... no te quedes con lo que un hospital te dice... busca... como lo hizo Nereida... como lo hizo Juan Carlos... sigue buscando... a Vicente de Traviesos de la Sierra... gracias por haber hecho... esta canción para Nereida... se queda en el corazón de Juan Carlos... y su familia para siempre... y... pues de nuevo... me tocó dar esta... esta noticia que... para mí es muy difícil hacerla en estos momentos... pero... pues es lo que Juan Carlos quería... entonces... de nuevo a ustedes que apoyaron Nereida... a través de Facebook... a través de GoFundMe... a todos aquellos que hicieron alguna... actividad... para vender algo... en México... en Estados Unidos... en Latinoamérica... y que se contactaron con ellos... y les donaron directamente... gracias... gracias... y... por favor... no dejemos solos a esta familia... siguen abiertas las donaciones para esta familia... ya... esos donativos... no serán utilizados... para que Nereida se cure... verdad... lamentablemente... pero van a ser utilizados... para que Juan Carlos... algún día... se levante de esa silla de ruedas... para que Juan Carlos pueda... llevar caminando a su niña... que hoy... ha de tener muchas dudas... a su joven... hija también... que hoy... eh... pues también ha de tener muchas preguntas... y para ti que nunca has donado... para ti que piensas que... un dólar... dos dólares... diez dólares... no sirven... de mucho... hazlo... no esperes a que... alguien... haga un video como este... para que digas... wow... no tomé acción... toma acción... están... niños... jóvenes... adultos... yo no sé... si Dios me puso en la carrera de comunicaciones... por tantos años... para poder hacer esto... o para alguien más... pero si fue así... lo acepto... lo abrazo... y lo utilizo... toma acción... que pases... buenas noches... y de nuevo... para ti que te estás conectando... y que estás viendo este video... regrabado... 11 de marzo... aproximadamente a las... 10 de la noche... tiempo de... Arizona... Juan Carlos... esposo de Nereida... confirma... que Nereida... está descansando en paz... momento de elevar... nuestras oraciones... para ella y... y que nos abrace a todos... y que nos abrace a todos... muchas gracias... estoy encantado... tests... aquí... está bien... las p увидеть... las pidas... las... pues... las...